Gloria a Jesús, el Señor les bendiga. Estamos gozosos porque estamos en la casa del Señor. Sabemos que nuestro pastor está de aniversario de bodas y de cumpleaños y tiene un merecido descanso de fin de semana. Pero el Señor es bueno porque siempre nos tiene guardado una sorpresa y tenemos hoy una invitación especial para compartir la palabra con nosotros. Ustedes saben, y yo anuncié el domingo pasado, que WEC tiene aniversario, décimo aniversario en República Dominicana. Y con ese motivo tuvimos una fiesta ayer. Tenemos como invitado al director de América de WEC. WEC está formado por… hay directores en cada continente. En América tenemos base en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Brasil, y WEC Latino, el resto de América Latina, que es donde estamos nosotros, el equipo de WEC de República Dominicana. Y él es el director de América completa, está de visita con motivo del décimo aniversario, y lo invitamos para que esté con nosotros en esta mañana compartiendo la palabra. Él tiene una vasta trayectoria, él y su esposa han sido misioneros en África, en el sur de Sudáfrica y Senegal, y también una trayectoria en el liderazgo de WEC, tanto en Brasil como a nivel internacional. Y es un privilegio, ¿verdad?, tenerlo con nosotros compartiendo la palabra. Ahora vamos a llamar a Carmen, que pase por aquí, porque él dice que no habla español, entiende todo, hay que tener cuidado de lo que hablamos delante de él. Pero él prefiere, es más fácil predicar en portugués o en inglés, hoy va a hacerlo en inglés, y vamos a tener traducción. ¿Dónde está Carmen, que no la veo ahora? Gloria. Bendito sea el nombre de Dios, debo estar por aquí cerca. Bien, vamos a invitar a nuestro hermano Sattler para que pase por aquí y nos salude en español, porque la traductora no aparece, va a tener que predicar en español hoy. No es cierto, es una broma, ella está aquí. Dios te bendiga. Amén. Bendito, vamos a levantar nuestras manos, vamos a estar de pie, y vamos a orar por este momento. Padre Santo, Padre bueno Dios, todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo, Señor, ministra nuestras vidas, traiga revelación a través de nuestro hermano Sattler, y que pueda, Señor, transmitir lo que tú quieres decirnos, Padre. Bendice y usa también a Carmen para poder interpretar, Señor, lo que él dice y pasarlo a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que un milagro se haga, Señor, hoy, y que podamos recibir todo lo que tú quieres darnos, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a Sattler, bendigo a su esposa Mirtes, que está con nosotros también, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Buenos días, hermano, yo voy a dar un tempito. Buenos días. Hola, hola. Que la gracia del Señor esté con ustedes. ¿Está bien, está claro? Estamos aquí a una semana, lo tanto que puedo hablar en español es de una semana. Estamos muy contentos de estar aquí, en un país lindo, pero que más lindo que el país son las personas. Que pueblo lindo. Muchas gracias, especialmente a la familia de Dios, porque estamos juntos. Claro, yo hablo portugués, mi primera lengua, pero que en nuestra organización trabajamos en inglés. ¿Por qué estamos representando la organización? ¿Por qué estamos incentivando, animando a nuestros misioneros para que hablan inglés, para que se sientan parte de la UECA internacional y los campos también? Porque nuestros equipos son internacionales y usamos inglés como la lengua ministerial. Y me siento más confortable hablando en portugués o en inglés. So, I'm sorry if I'm going to continue in English. Thank you, sister. Lo siento, voy a continuar en inglés. We've been in missions for 26 years. Hemos estado en las misiones por 26 años. Y durante este tiempo hemos aprendido lecciones preciosas de parte del Señor. Y una de estas es relacionada con la actitud de nuestros corazones. Y hoy quiero hablarles acerca de direcciones. Y me quiero enfocar en cuatro pasajes de la Biblia. Maybe we need someone to read the Bible passages for us in Spanish. Vamos a leer, alguien que pueda leer en español. Sí, claro. We've been involved with giving people orientation. Hemos estado involucrado con darle orientación a las personas. Y parte de estas orientaciones es enviar a personas de diferentes partes del mundo. So, we are very used to giving directions to people. Y estamos muy acostumbrados a darles direcciones, guías a las personas. Pero las direcciones que yo quiero compartir con ustedes hoy. We can apply to a missionary. We can apply to a Christian like you and me. Podemos aplicarla a nosotros como cristianos. We can apply even to a child. Incluso a un niño. Porque no tiene que ver necesariamente con ministerios. Pero tiene que ver con nosotros como personas. So, all of these directions depend a little bit of your attitude. Tiene que ver un poco con tu actitud. How you behave Before or in front of the direction. And it depends on you and me. The first one is in Matthew chapter 11 Verses 28 to 30. I think you know this passage. And this is my first direction. Not only as a personal direction but as a ministry direction. So, I'm going to ask the sisters to read for us Matthew chapter 11 Verses 28 to 30. Mateo 11 Chapter 11 Verses 28 Verses 30 Yeah, it's okay. Okay. The first and most important direction in life. The first and most important direction in life. La primera y más importante dirección en nuestras vidas. It's how we respond to this calling. Es como respondamos a este llamado. And this calling, it's interesting. Y este llamado es interesante. Because Jesus says, come. Porque Jesús dice, vengan. But it depends on you and me to respond, yes or no. Pero depende de usted y de mí que respondamos, sí o no. You know that Jesus is saying for 2,000 years, come. Jesús está llamando por 2,000 años, desde hace 2,000 años. You have responded, yes. Ustedes han respondido, sí. But you know there are people that said no. Pero ustedes saben que hay personas que dicen no. Jesús está llamando, ven. And some people say yes. Algunas personas dicen sí. And some people say no. Y otras no. Some people say, un día. One day. Y otras personas dicen algún día. Están esperando. Están esperando. Están esperando a resolver sus propios problemas. Están esperando a resolver sus propios problemas. They say, Jesus, when I solve this, this, and that problem. Ellos dicen, Jesús, cuando yo resuelva este asunto, este otro asunto, etc. Then I will respond to your calling. Luego voy a responder a tu llamado. No, Jesus, I'm not responding because I have many, many problems. Jesús dice, no es responder porque tienes muchos problemas. But Jesus is telling you, come the way you are. Pero Jesús dice, ven tal como estás. Because he says, I know that you have weight on you. Porque sé que tienes cargas sobre ti. But my yoke is light. Pero mi yugo es ligero. That's what Jesus wants to do with us. Y esto es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. That you come the way you are. Que vengas tal como estás. Heavy with loads on your back. Con pesadas cargas sobre tu cabeza. And he will free you. Y él te va a libertar. Isn't that amazing? Eso es increíble. That we can come to Jesus. Que podemos venir a Jesús. This is a very important direction. Esta es una gran dirección. I don't know you. Yo no les conozco. I don't know your life and story. No conozco la historia de sus vidas. Maybe there are people here. They've been coming to church. Tal vez hay personas aquí que están visitando la iglesia. The family is a Christian family. Y las familias son cristianas. But the person, him or her, they have never said yes to Jesus. Pero la persona ha dicho sí a Jesús. And Jesus is waiting for you. No le ha dicho sí a Jesús. Y él está esperando por usted. It's a direction. He's saying, come to me. Él te está llamando. Ven a mí. Ven a mí. Maybe you need to pray at the end. Deberemos orar al final. Because maybe today is the day for you to say yes. Porque quizás hoy es el día que dirás sí. To respond to this direction. And go towards Jesus. He is insisting and calling you, come to me. Come to me. Come to Jesus. And he will be with you. Listen. He is not promising he is going to quit all your problems. Él no te promete que te va a resolver todos tus problemas. He did say, this life is going to be difficult. Él dijo, esta vida va a ser difícil. It's not that your life, when you come to Jesus, everything is going to be easy. No es que cuando vengas a Jesús, tu vida todo va a ser fácil. But one of Jesus' name is Emmanuel. Pero uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. God with us. Dios con nosotros. He is going to be with you. Él va a estar contigo. All the time. And he is going to help you with your problems. So the first direction. La primera dirección o guía. Come to Jesus. Es dar el paso de venir a Jesús. Come to Jesus every day. Ven a Jesús diariamente. And continue to come to Jesus. Y continúa acercándote a Él. Many times we as parents. Nosotros como padres muchas veces. The children come to us. Los hijos vienen a nosotros. And they ask for something possible. Y nos piden algo que es posible darles. They say, Dad, can I have some, can I have a sandwich? Por ejemplo, ¿me puedes hacer un sandwich? And I said, yes, I can make a sandwich. Y yo le digo que sí, que yo le puedo dar un sandwich. Can you give me some water? Yes, I can give him some water. Si quiere agua, le puedo dar agua. But many times they come to me and say, Dad. And they ask me for something very difficult. Pero muchas veces vienen a mí y me piden por algo muy difícil. And something that I cannot do as a human father. Algo que no puedo ofrecerle o darles como un padre humano. And when he comes to me as a father. Cuando viene a mí como padre. I tell him, go to Jesus. Yo le digo, ve a Jesús. This request or this thing you want. Only Jesus can help you. Esto que tú quieres y que me pides. Solo Jesús te lo puede dar. For example, if my son asks me for peace. I cannot give him peace. But Jesus can give him peace. If my son asks me for eternal life. I cannot give him eternal life. But Jesus can give him eternal life. So that's why this is the most important direction in life. Esta es la más importante dirección o guía en la vida. To respond to Jesus' calling. Responder al llamado de Jesús. He's saying, come to me. Él dice, ven a mí. Come to me. Ven a mí. Come to me. Ven a mí. I had this message in my heart. Tenía este mensaje, tengo este mensaje en mi corazón. But when we started this morning. Pero cuando empezamos esta mañana. During the worship time. Durante la adoración, la alabanza. The first song was, ven, come. La primera canción era, ven. So this, God confirmed in my heart that today we are talking about direction. Entonces Dios puso en mi corazón que hoy vamos a hablar de dirección. And he's encouraging you to respond to this direction. Y él te anima a que respondas a este llamado, a esta guía, dirección. The second direction I want to give, another Bible passage. Otro pasaje de la Biblia que les quiero dar. It's in Matthew chapter 6. Mateo 6. Let me get here. You know, this is the passage of the Lord's Prayer. Este es un pasaje de la oración de Jesús. And the, you know the Padre Nuestro que está. Si. I think we all know by heart. Can we say the Lord's Prayer together? Vamos a decir el Padre Nuestro juntos. ¿Verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Que lindo. Que lindo. But you know, this is also a direction. Esto es también una guía, una dirección. The Lord's Prayer is from verses 9 onwards. La oración es del versículo 9 en adelante. But in verse 6. En el versículo 6. I'm going to ask, sisters, to read for us verse 6. Mateo 6.6 dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. This is interesting. Esto es interesante. Because this gives me the idea. Esto me da la idea. That God is a God, that he loves movement. Que Dios es un Dios que ama el movimiento. God loves direction. Dios ama las direcciones. God loves, come with me sister. God loves to move people. A Dios le ama mover a las personas, movilizar a las personas. Because he's saying to me and you, you pray, you pray this prayer. Él te pide que ores esta oración. But then I ask, why do we have to go to the room? ¿Por qué pregunto, tenemos que ir a una habitación? Why this movement? ¿Por qué este mover? Esta movilización. Do you understand that God is moving us? Dios nos está moviendo. God is moving us. Él nos mueve. Porque es un Dios que está en movimiento, movilizando. Él quiere que vengas a Él. A Jesús. But you can pray this prayer. Then you go to the room. I don't know about you if you have a special place to pray. That you go to this place. Some people, it's a bedroom. Some people, it's a bathroom. A bathroom. La habitación. Pero que puede ser un bathroom. Puede ser un baño. I know that many people pray in the baño. Let me ask you, how many people pray in the baño here? Just saying, ah, okay. Confessions. It's good. I know, I know. You know, that, it's not about the place. It's about the movement. God is moving you. To pray. I love to pray when I'm walking. Even if I don't get to a specific place. But because I'm walking with Jesus. And I pray. So Jesus is telling you, come. Come to Jesus. But also go and pray. But also go and pray. Prayer is one of the most important directions in life. Orar is one of the most important directions in life. After coming to Jesus. After coming to Jesus. The second direction is to pray. Because with prayer, we have intimacy with God. Cuando oramos, tenemos intimidad con Dios. And that's why Jesus prompt the Lord's prayer. Y por eso es que Dios te anima a que hagas la oración que está acá. Del pastor. Because it's a time of intimacy with God. Es un tiempo de intimidad con Dios. A time that you move to a place of prayer. So the first direction is to come to Jesus. The second direction is to pray. And it's very important to pray. When we give discipleship to people. We tell them, come to Jesus. Second thing, pray. Lo segundo, ora. Of course, we tell them, and read your Bible. Y lee la Biblia. Because this is the place that you, this is the, through the Bible, you can have intimacy with God. Porque también a través de la Biblia tienes intimidad con Dios. The direction, go and pray. La dirección de ir a orar. Go and read your Bible. Ve y lee la Biblia. But the third direction. Y en la tercera, esta tercera dirección. It's in Matthew chapter 28. You know these verses very well. Ustedes conocen estos versículos muy bien. From verses 18 to 20. Desde el versículo 20, 18 al 20. I'm going to ask you to read for us. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es llamado la Gran Comisión. Esto es llamado la Gran Comisión. Esto es una dirección que se ha dado a todos nosotros. Primero venimos a Jesús. Segundo, oramos. Y leemos la palabra, la Biblia. Pero la tercera, perdón, es ir. Ve y dile a otros acerca de mí. Ve y dile a otros acerca de Dios. Y esto es algo que, por ejemplo, nuestro hermano Barón y muchos otros hermanos aquí les dicen constantemente todo el tiempo. Porque esta es una iglesia misionera. Estamos hablando de eso todo el tiempo. Vamos a nuestros vecinos vecinos. Vamos a nuestros vecinos vecinos. Vamos a todos los países del mundo. Pero también vamos a cruzar la calle. Vamos a la otra vecindadio. Vamos a la otra ciudad. Jesús nos envía, nos manda a ir. Y hagan discípulos para Él. Así las personas puedan responder a ese primer llamado. Venir a Jesús. Venir a Jesús. That's very important. Muy importante. Amén. So, can you encourage people to go to Jesus. Y ustedes pueden animar a las personas a ir a Jesús. And after they come to Jesus, they can teach them how to go and pray. Y después que vengan a Jesús, enseñarles a orar. And you can walk with them in that walk of intimacy. Y pueden caminar con ellos. Al lado de ellos. But also you can help them to go and tell their story. Y ayudarles a ellos también a ir también a decir, a contar la historia. That's why we have an organization like WEC International. Por eso tenemos esta organización, WEC International. We are giving people direction. Les estamos dando dirección a las personas. WEC is working in around 90 countries. WEC trabaja en 90 países. And we have many directions. Y tenemos muchas guías, direcciones. And we are working with different ethnic groups in the world. Y trabajamos con diferentes etnias alrededor del mundo. In the Amazon, we have a team of missionaries. En Amazonas, tenemos un equipo, un grupo de personas, de misioneros. And they are working with 17 indigenous groups. Y ellos están trabajando con 17 grupos indígenas. Yes. So, this is a direction, very specific. Y esta es una dirección muy bien específica. This is how we are responding to this message. Así es como estamos respondiendo a este llamado. Jesus is saying, go to the nations. Jesús nos envía que vayamos a las naciones. But not only the diplomatic nations, the political nations. Pero no solo las naciones políticas, a los políticos. But also the tribal nations. Pero también a las tribus, a las naciones tribales. Porque también para hablar su lenguaje propio. Ellos tienen su propia cultura. En Brasil, son brasileños. Pero tienen su propia cultura. Tienen su propio lenguaje. So, they have their own nation. Tienen su propia nación. And this is what the Bible is saying here. Go to the nations. Por eso Jesús los envía a ir a las naciones. When we served in Africa. Cuando servimos en Africa. And we served in the country of Senegal. Y servimos en la nación de Senegal. And then you think, oh, everybody's Senegalese. ¿Tú piensas que todos son de Senegal? But actually, yes, everybody's Senegalese. But they are also from different groups. Están allí en Senegal. Pero hay muchas personas de diferentes grupos y orígenes. I can say some names, but don't worry about that. So, we have the Wolof, the Seré, the Fula, the Fulanis, the Mandiaco, the Mandinka. All these names, don't worry. Tienen todos esos diferentes tipos de tribus o etnias. So, they are in the same country. Están allí, en ese país, en el mismo país. But they are a different nation. Pero son diferentes culturas, naciones. And many of these groups, they don't have one Christian. Y muchos de estos grupos no tienen ni un cristiano. There is no church. No hay iglesia. There is no fellowship like this. No hay compañerismo, comunidad cristiana. Look at how many people we have here. Miren aquí, tenemos todos ustedes. Can you imagine a city of 100,000 people? Imagínense una ciudad con 100,000 personas. And there is not one single Christian. Y no hay ni un solo cristiano. There is not one church. No hay una sola iglesia. I can give you another example about the Amazon. Otro ejemplo acerca de las Amazonas. We were there in January. Estuvimos ahí en Enero. And they were with the maps spread out. Ellos estaban como con una alfombra. En el suelo, en el piso. Un mapa. A map. A map. Un mapa, perdón. And they were pointing to us. Y ellos nos estaban señalando, indicando. The places that there were indigenous groups. Los lugares en donde habían grupos indígenos. The ones that had a Christian in a church. Los que tenían una iglesia, un cristiano. So a few groups here and there. Algunos grupos aquí y allí. But then they showed us a very big area. Pero después nos mostraron un área bien grande. And they told us, Saddle and Mirtis, there are around 600 groups. Que en alguno de esas reuniones, hay 600 personas. No, 600. 600 grupos. No, 600 grupos. 600 grupos. Indígenas groups with no Christian. Grupos indígenos con no Christianos. A place that is very hard to arrive. Lugares muy difícil de llegar. Can you sense, I am also giving you a direction. So we have specific places. How we can respond to this calling. And they told us, Saddle, we need at least 30 to 60 missionaries. New missionaries. Y ellos no han dicho que necesitan de 30 a 60 nuevos misioneros. Only to start a ministry to these places. Solo para comenzar un ministerio en estos lugares. The first direction is, come to Jesus. La primera dirección o guía es, ven a Jesús. The second direction, go and pray. La segunda es, ve y ora. The third one is, go. La tercera es, ir. Go, go. Vayan, vayan. Go here. Vaya aquí. There. Allá. And over there. Y más allá. Simultaneously. Todo al mismo tiempo. Because this is the mission of the church. Esta es la misión de la iglesia. It's written here that we have to go to all the nations. Está escrito en la palabra que tenemos que ir a alcanzar a todas las naciones. And we've been here this week. Y hemos estado aquí nosotros en esta semana. We are very impressed with the churches in the Dominican Republic. Estamos bien impresionados con las iglesias aquí en la República Dominicana. Beautiful churches. Iglesias muy hermosas. Strong leadership. Y con un discipulado fuerte. We have the, we can sense the presence of God here. Sentimos la presencia del Señor aquí. And we can sense that God is giving the Dominican Republic Church. Sentimos que el Señor le está dando a la iglesia de la República Dominicana. Many directions. Muchas direcciones. Many directions. Muchas direcciones. That God can use this nation. Que Dios puede usar esta nación. To go to many places. Para ir a muchos lugares. To many directions. Muchas diferentes direcciones. The first thing you have already done. You have come to Jesus. This is a very Christ-centered church. And you can also sense that you are also going into the second direction. A people of prayer. Personas de oración. People that are, that go to the Bible. Personas que leen la palabra. Estudian la palabra. And we can also, we have also seen some missionaries from the Dominican Republic. Y hemos conocido misioneros de la República Dominicana. That were sent to all the nations. Que han sido enviados a otras naciones. Some. Algunos. Algunos. But we can see that you can send more. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Because this is an obedience to the calling. Porque esto es una obediencia a este llamado. That God is telling us, come to Jesus. Que Dios nos está invitando a venir a Jesús. Come to prayer. Vengan a orar. Come to the Bible. Vengan a la palabra. But go to the nations. Pero salgan. Vayan a las naciones. Vayan a las naciones con Jesús. El mensaje de Jesús. Go to the nations in prayer. Vayan a las naciones en oración. And go to the nations with the Bible. Y vayan con la palabra de Dios. That's why when we talk to missionaries. Por eso cuando hablamos con los misioneros. And they are in another country. Y están en otros países. In another nation. Y otras naciones. And the people ask them, why are you here? Las personas les preguntan, ¿por qué están ustedes aquí? Because I obeyed a calling. Porque yo he obedecido un llamado. The calling from Matthew 28. El llamado de Mateo 28. And the calling is a direction. Y este llamado es una dirección. To go to all the nations. De ir a todas las naciones. So when people are, when a missionary is in another place. Cuando un misionero está en otro lugar. And the people ask, why are you here? Y la preguntan, ¿por qué está usted aquí? I'm here in obedience. Estoy aquí en obediencia. Jesús me envió, me dijo, ve. And I came. Y por eso vine. Amén, hermanos. That's the whole purpose of direction. Ese es el propósito de la dirección. That you know that God called you. Y usted sabe que Jesús, Dios le ha llamado. God gave you a direction. Dios le ha dado dirección. We have been training many leaders. And pastors. To understand this command. That yes, we have to come to Jesus. We have to pray. We have to go to his word. But it doesn't stop there. But it doesn't stop there. It's incomplete. It's incomplete. Because Jesus is telling us, yes, come to me. Jesus dice, ven a me. Come to my presence in prayer and through my word. Ven a mi presencia, intimidad con oración y en la palabra. But also go. Pero también ve. And tell others about me. Y dile a otros acerca de me. Tell others about Jesus. Dile a otros acerca de Jesus. And we've been involved in talking to people. Y hemos estado involucrado, hablando con personas. Listen, young people. Escuchen. Personas jóvenes. Some people that come to talk to us, they are 15, 16, 17 years old. De 15, 16 y 17 años de edad. And they read this passage. Y leyeron ese pasaje. And they come to us and said, Sadler. Y me vienen a mí y me dicen, Sadler. I have responded to the first direction. Yo he respondido a la primera dirección, llamado. Jesus told me, come to me. Jesus me invitó, me ha llamado. And I did. I am with Jesus. Estoy con Jesús. I am close to Jesus. Estoy cerca de Jesús. I am also obeying the second direction. Estoy obedeciendo la segunda dirección. I am praying. Estoy orando. I am reading the Bible. Estoy leyendo la palabra. I am in fellowship with the local church. Estoy en comunidad con la iglesia local. But I can't read here that there is more. Pero veo aquí que hay más. There are more things for me to do. Hay más cosas para mí, para hacer. There is a direction for me. Hay una dirección, una guía para mí. God is directing me to go and talk about him. Dios me está guiando, dirigiendo a hablar acerca de él. Some of them is telling us, God is calling me to go to my school. Algunos de ellos dicen que Dios me está diciendo que hable en mi escuela. This is a direction. Este es una guía. Go and make disciples. Ve a ser discípulos. So they are obeying. Ellos están obedeciendo. They are going and making disciples. Ellos están yendo a ser discípulos. In their school. En las escuelas. And others in the street. Otros en la calle. But others are saying, oh, there is another city. And others have said, but there is another city. Close to my city. Cerca de mi ciudad. And I'd love to go there. And I'd love to go there. Others say I'd like to go to other states. Others say I'd like to go to other states. To talk about Jesus. Para hablar de Jesús. Because I want to obey this command. Because I want to obey this command. But many others come to us. But many others come to us. And say, God put a continent in my heart. Jesus has put a continent in my heart. Some people come to us and say, God is giving me a direction to the Asian world. Algunos vienen a nosotros y nos dicen, Dios me ha dado una llamada para el Asia. Others to the Middle East. Otros para el Medio Oriente. Otros to Africa. Otros a Africa. Otros to the nations, the tribal nations in the Latin world. Otros a las naciones, las tribus en la América Latina. To the unreached peoples of the world. Para alcanzar a todas las personas del mundo. And this is a direction. This is the voice of God. This is not the voice of a human person. Listen, if my son comes to me. And says, Father, give me that. Give me a direction to a country. And I ask, Father, give me a direction to a country. I cannot give him that direction. I can't give him a glass of water. I can't give him a sandwich. I can't give him a sandwich. But I cannot give him a nation. But I cannot give him a nation. Do you understand that? The Holy Spirit is giving direction. The Holy Spirit is giving direction to a specific people. Some to go near. But some to go far away. And this is the responsibility of the church. Not only to bring people to Jesus. Not only to give direction to read the Bible. Not only to give direction to pray. Or to fellowship. But also to go and tell others about Jesus. Are you obeying this command? You have to respond in your heart. You have to respond in prayer. Jesus, am I obeying the third direction? Jesus, am I obeying this third direction? This is a very important prayer. Because it has to do with obedience. If you as a father and a mother, a natural father and a natural mother. If God is speaking to your children. Listen to what God is telling them. Because it's a direction from God. Amen. We have seen people in the worship. And they say, I have been serving in worship. A friend of ours, he responded like that. He said, Sadler, I was in the worship team of my church. Me dijo, Sadler, yo estuve en el grupo de alabanza de mi iglesia. But then when I heard about other nations. Pero después que yo escuché acerca de otras naciones. I found out that in my church, my local church. Yo encontré que en mi iglesia local. There were five different groups of worship. Of alabanza and worship. Me enteré que habían cinco grupos diferentes de adoración, de alabanza. So they could change in the schedule. Ellos podrían variar en diferentes horarios. And he thought, we have five groups here. Yo pensé, bueno, aquí tenemos cinco grupos. But in, let's say, in Pakistan, in the interior of Pakistan. Pero vamos a decir, en Pakistan. There's not even a church to worship. No hay ni siquiera una iglesia que adore. There is only two or three Christians. Solo hay dos o tres cristianos. So there are many of me here. Hay muchos aquí adoradores ya. Like me. Como yo. But there is none of me there. Pero no hay ni uno, ninguno como yo allá. I think I should go. Yo creo que debería de ir. I think I need to go and help them. Yo creo que debo ir a ayudarles. And that's what, that's a direction. Y eso es una dirección. There are many of us. Hay muchos como nosotros. In our churches. En las iglesias. Pero pocos creyentes afuera. The first direction. La primera dirección. Come to Jesus. Second direction. The third direction. Go. Go. Hallelujah. Let me give you our last direction. La última dirección. The last direction is a desire. Es un deseo. It's an expectation. Es una expectativa. It's something we are waiting. Algo que esperamos. It's in Revelation. Está en Apocalipsis. Chapter 22. 23, 22, perdón. Verse 20. Versículo 20. 22, 20. Ok. Dice así. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. See? This is the fourth direction. Jesus is saying, I am coming back. Jesus dice, yo estoy, voy a regresar. The first time he says, come to me. La primera vez, ven a mí. But later on, the disciples got desperate. Pero después los discípulos se desesperaron. Because Jesus is saying, I'm going to heavens. Porque Jesus dijo, voy al cielo. Regreso al cielo. But he made a promise. Pero le hizo una promesa. He says, I am coming back. Dijo que él regresaría. He is coming back. Y él viene otra vez. And he is coming back because he promised. Y él va a venir porque él lo prometió. If he promised, he will come back. Y si él lo prometió, él lo va a cumplir. And this is the direction we have. Y esta es la dirección que tenemos. That he comes. La expectativa que él va a regresar. We lift our eyes to heavens. We lift our eyes to heavens. And like in this passage, we say, come, Jesus. Come, Jesus. You see, the first one, Jesus is saying, you come to me. La primera vez, el Señor dice, vengan a mí. But the fourth direction, you say to Jesus. Pero la cuarta dirección, usted le pide a Jesús. Jesus, come. Jesús, ven. Come. Ven, Señor Jesús. Come back. Come back. And he is coming back. Y él va a regresar. This is an amazing direction. Este es una expectativa maravillosa. Una dirección maravillosa. This is the maranata. Esto es maranata. We are saying, Jesus, Lord, Jesus, come. Jesus, ven. Ven, Señor Jesús. Only a person that have responded to the first direction, that came to Jesus first, have this peace to say, Jesus, come. Ven, Señor Jesús. The person that doesn't have a Jesus, he doesn't say, Jesus, come back. He doesn't want Jesus to come back. No quiere que venga a Jesús. No quieren. Because he knows, she knows where the heart is. Porque el Señor sabe donde está el corazón. He is not or she is not walking with Jesus. Esa persona no está caminando con Jesús. So he is saying, Jesus, don't come back. Y no dice, Jesús, ven. But we are saying as a church. Pero nosotros como cristianos, iglesia. We are saying as individuals. Como individuos. We are saying, Jesus, come. Ven, Señor Jesús. This is an amazing direction. Come. Esta es una gran dirección. Ven, Señor Jesús. I don't know if you can sing a song with the group, with anyone here. We'd like you to sing a song for Jesus to come. Le gustaría que canten de nuevo la canción, Ven, Señor Jesús. Ven. Yes. Any song, any song that talks about this expectation. O cualquier otra canción que hable acerca de esta expectativa. So that Jesus comes back. Que venga el Señor Jesús. And I'd like to ask, I have, and I'd like, I'd like to pray for you. Y me gustaría orar por ustedes. Aleluya. So we are going to sing all together. Vamos a cantar todos juntos. But I'd like you doing, I'd like you during this prayer, during this worship time. Y quiero que durante este tiempo de adoración alabanza. That you pray in your place. Que usted ore ahí donde está. Que si usted no ha respondido a la primera invitación o dirección. Este es la mañana, el momento para hacer eso. Usted no puede decir, Jesús, ven, Señor Jesús. Si no ha respondido a la primera guía o dirección. So come to Jesus. Venga a Jesús. So if you want to accept Jesus in your heart. Si quiere aceptar a Jesús en su corazón. If you want to come to Jesus. Si quiere venir a los pies de Jesús. Este es el momento, la mañana para hacerlo. Or maybe some time in your life you were with Jesus. O tal vez alguna vez estuviste cerca de Jesús. But you've gone away. Pero te has alejado. Far from Jesus. Te has apartado lejos del Señor. And Jesus is telling you, come back to me. Y Jesús te invita nuevamente a regresar a él. Come back to me. Regresa a mí. But I also want you to respond to the third calling. Quiero que respondas al tercer llamado. Jesus is telling us, giving us another direction. Jesús nos da otra dirección. To go. Ve. Go to the nations. Ve a las naciones. And tell the nations about Jesus. Y dile a las naciones acerca de Jesús. If you also want to respond to this direction. Si quieres responder a este llamado. This is the morning to do so. También es el momento, la mañana para hacerlo. You're going to say, Jesus, here I am. Y vas a decir, Jesús, aquí estoy. I want to obey this direction. Quiero obedecer a esta dirección. I want to obey this command. Quiero obedecer a este mandamiento. And I want to go. Y quiero ir. And then in worship, we are going to sing, Jesus, come. Y vamos ahora a alabar al Señor y a pedirle que venga. We're going to say, Jesus, come back. Hallelujah. Jesus, ven. Señor, Jesús, ven. Hallelujah. Let's just...